El plan de tierra no está tan normal, el señor de la ciudad de Dios murió y mutirá un cuerpo de una bandera mundial. Nuestra familia tiene que ser la más poderosa de todos los que pensan. ¡Te la he hecho merecido, vayadí! ¡Es responsable del rombo del invierno y solamente es para matarme! ¡Distar a la perfecta ya que venga y maten a todos los terrícolas! ¡Vayadí! ¿Se te ofrece algo, terrícola? ¡He venido a matarnos a todos los terrícolas! ¡Eso lo dijiste porque no nos conoces! ¡Sí, señor Rusmo! ¡Tú eres Freezer, ¿no es verdad? ¡No tienes por qué sorprenderte ser todo sobre ti! ¡Hasta ser exactamente el lugar donde vas a morir! ¡Esto es sorprendente! ¡Escuchaste eso, Freezer! ¡Ese niño dijo que ahora nos toca morir! ¿Cuándo, niño, quieres que te diga algo? Los tipos que apenas saben utilizar la mitad de tus poderes mueren más rápido. ¡Como tú, ¿verdad? ¡Sí, señor Rusmo! ¡Escuchaste! Goku no es el único Super Saiyanín de este lugar. Aquí tienes a otro frente a tus ojos. ¡Aaaaaaah! ¡Eso es un poco de eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es un poco de eso! ¡Aaah! 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 ¿A qué le detenes, Freezer? Está bien peleado contigo para buscar cuentas. ¿Micro Soldado? ¿De qué le detenes, Freezer? ¿Qué le detenes, Freezer? ¡Freezer! Increíble, como no es el único super saque aquí Este misterioso joven ha cortado en dos a Freezer con mucha facilidad ¡Freezer!